Bienvenidos amigos a otro vídeo de mi serie recorriendo la Patagonia chilena Hoy día les hablaré de qué hacer en Puerto Natales Y sobre todo para un viaje corto Tres días en Puerto Natales Acá van mis recomendaciones Antes de empezar no olvides suscribirte, darle dedito para arriba Y seguirme en mis redes sociales Aquí vamos El primer panorama que les tengo para hacer en Puerto Natales Es totalmente gratuito Y es recorrer la hermosa costanera de este pueblo Aprovechar especialmente los atardeceres de los días despejados Es algo totalmente mágico La costanera de Puerto Natales tiene una extensión aproximada de 4 kilómetros La cual se puede hacer en una caminata muy corta En esta costanera podrás encontrar un skate park El muelle antiguo donde se sacan las mejores fotografías Y otros muelles donde puedes acercarte y sacarte fotos También tenemos el monumento al Milodón Y la típica estatua de los dedos que se encuentra al inicio de Puerto Natales El otro panorama que les recomiendo hacer Es navegar hacia los glaciares Balmaceda y Serrano El valor del tour son aproximadamente 79.000 pesos por persona Para los niños tiene un valor de 40.000 pesos por persona Esto es solamente válido para niños hasta los 12 años Los niños entre 0 y 2 años van liberados en el valor La expedición inicia en el centro de Puerto Natales O en la ubicación de nuestra agencia donde tomaremos el tour La navegación hasta nuestro destino final Que es el Parque Bernardo Gigi En donde se encuentra el glaciar Serrano Es alrededor de 2 horas Durante la navegación podrán disfrutar de todas las hermosuras Que ofrece el canal Señoret o Fiordos de la Última Esperanza Donde podrán ver glaciares, montañas Todas las maravillas de la fauna Y además los colores y contrastes que nos da la Patagonia chilena en este canal Como recomendación llevar cosas para picar o comer Pues la navegación es muy larga Y da hambre tanto el viaje de ida como el viaje de vuelta Una vez llegamos al Parque Bernardo Gigi La entrada a este parque está incluida en el tour que contratan Hay dos senderos para llegar a ver el glaciar Serrano Un sendero corto de alrededor de 5 minutos Para personas que no puedan caminar mucho Y que sean o que tengan algún problema físico En esta camineta corta se llegará a un mirador Donde se podrá avistar el glaciar en toda su inmensidad La otra opción es hacer un sendero de alrededor 40 minutos O menos dependiendo del ritmo con que camines En donde te adentrarás a un bosque nativo de coihues, ñirres y cirulillos Frutando de la imponente vegetación y el contraste entre el cielo y los hielos del mar Y como destino final llegarás a la hermosa vista panorámica del glaciar Serrano Envuelto y tocando la laguna Témpanos Una vez sacada nuestra respectiva foto y hermosa postal de nuestro hermoso recorrido Volveremos por el mismo sendero Y llegaremos al mirador de la camineta corta En donde tendremos una vista más amplia y más lejana del glaciar Y terminando nuestra caminata Llegaremos al catamarán Y nuestra espectacular tripulación nos ofrecerá un whisky con hielo milenario Si no bebes alcohol, toma jugo o bebida Pues son muy pocas las oportunidades en que podrás disfrutar un bebestible con hielo milenario Si quieres ver más sobre esta navegación El link te lo dejo en la descripción y también saldrá por una tarjeta acá arriba El próximo panorama es uno de los imperdibles que tienes que llegar a hacer sí o sí a Puerto Natales Este es el Tour Full Day a Torres del Paine En donde visitarán los mejores lugares y vistas panorámicas que ofrece esta octava maravilla del mundo moderno El valor de este Tour es aproximadamente 39 mil pesos chilenos por persona para los adultos Y 29 mil para los niños Este valor solamente es válido para los niños de 4 a 8 años Y los niños entre 0 y 3 años es el valor liberado El valor de la entrada no está incluido en nuestro Tour El valor de la entrada al Parque Nacional Torres del Paine para chilenos es de 6 mil pesos Para niños 2 mil pesos y para los adultos mayores 3 mil pesos El valor de la entrada para los extranjeros es de 21 mil pesos Para los niños extranjeros el valor es de 6 mil pesos Esta entrada dura 3 días Así que te recomendamos si vas a ir de nuevo a Torres del Paine Coordinar los tours seguidos para así no pagar nuevamente el valor de esta entrada La entrada solamente se paga en efectivo Otro de los panoramas que no te debes perder es visitar la Cueva del Milodón En nuestro caso la Cueva del Milodón estuvo incluido en el Full Day a Torres del Paine Así que está dentro del valor que mencionamos anteriormente de 39 mil pesos La entrada a la Cueva del Milodón por persona es de 4 mil pesos para los adultos que sean chilenos El valor de la entrada para los extranjeros es de 8 mil pesos Los adultos mayores, tanto chilenos como extranjeros, tienen entrada liberada Y para las personas que tengan la tarjeta INJU, que son estudiantes más que nada Ingresan con un valor de entrada de 3 mil pesos chilenos Este tour incluye el recorrido hacia la Cueva del Milodón Que a un paso promedio lo realizas en media hora a 40 minutos En donde más que nada te adentras a ver toda la Cueva del Milodón Y obviamente te vas a sacar la foto típica con el Milodón Y el último panorama imperdible que debes realizar sí o sí Si vas por pocos días a puertos natales Y sobre todo si te gusta el senderismo Es realizar el trekking a la base de las torres Como dije en unos minutos atrás, la entrada es de 6 mil pesos Y si ya fuiste al Full Day el día anterior, puedes entrar liberadamente El valor al trekking a base de las torres es aproximadamente de 35 mil pesos chilenos Y el tour inicia a las 6.30 de la mañana donde te pasan a recoger a tu hostal Y termina aproximadamente a las 20 horas La duración promedio es de 13 horas Recorres alrededor de 22 kilómetros con unos mil metros de desnivel Se recomienda para este trekking ir con los zapatos adecuados Ojalá bastones Y con la hidratación y comida necesaria para 13 horas de caminata aproximadamente Una mochila pequeña de 25 a 30 litros Ir con lentes de sol, gorro o según las condiciones climáticas Si hay frío, ir preparado para el frío Si hay un poco de sol, ir preparado para el sol No olvidar el bloqueador solar Esta caminata no está permitida para embarazadas La edad mínima requerida por la agencia es de 14 años No está para personas con problemas respiratorios o circulatorios No está permitido para personas con problemas a la rodilla y a la columna Todas las actividades que les he ido mostrando Están los links con todos los detalles Todo lo que se realizó, las mejores imágenes Se las dejo en la descripción Y también salieron en su respectiva oportunidad en las tarjetas de arriba Ya estamos terminando Así que si te gustó este video por favor A suscribirte, dedito para arriba Compartir en tus redes sociales Y les dejo también mis redes sociales en el primer comentario Para que me sigan Y seamos cada vez más Así que amigos, muchas gracias Y nos vemos Adiós